¿Qué es la PISKIPER? Un PISKIPER mujer y varón hacen la misma actividad, no hay una diferenciación. Yo creo que las mujeres podemos aportar realmente cosas valorables y positivas. Hasta hace un tiempo atrás la resolución de Naciones Unidas 1325, Mujer, Paz y Seguridad, no teníamos mucha visibilidad y con esto nos dio un empujón que necesitábamos y las mujeres aportamos el 50% de las soluciones. Es decir, ninguna paz puede ser duradea si las mujeres no son consultadas y son dejadas de lado. Cuando uno despliega lugares que son un poco complicados, hay cuestiones que la tienen que tratar las mujeres. O sea, ejemplo, uno sale de patrulla y encuentra que puede haberse encontrado algún inconveniente con alguna mujer y la mujer no quiere hablar con un hombre, más si fue una mujer que lamentablemente fue abusada sexualmente o violada. Entonces necesita un intérprete o alguien de su mismo sexo que la ayude a salir de esa situación. En Haití, por ejemplo, en la minustad, donde me desempeñé durante un año, he podido ver como camaradas que trabajaban como policías militares y tenían que atender alguna cuestión de violencia o de abuso contra las mujeres locales. Realmente allí es donde uno puede apreciar que la persona que es vulnerada, que está sufriendo, siente una contención distinta si es una mujer la que aborda. Creo que allí claramente se ve como la mujer puede, desde un lugar distinto, dar una contención diferente también. Desde sus comienzos el Ejército Argentino y las Fuerzas Armadas en particular han enviado mujeres a todos sus contingentes. Se está buscando lo que ya conocemos, que es a igualdad de oportunidades, igualdad de exigencias. Paulatinamente se va incrementando el número de mujeres que participan, sobre todo en los contingentes argentinos. Ojalá algún día, yo no sé si lo voy a ver, por lo menos de este lado de las filas, que haya una mujer que sea comandante de un batallón. Ojalá cada vez se incrementen, y esto lo digo realmente de corazón, ojalá se incrementen cada vez más mujeres en las misiones de paz. A mí me sirvió realmente para, digamos, para aprender a conciencia y saber que este trabajo es un trabajo sumamente importante, porque nosotros somos los ojos y los oídos de Naciones Unidas en el terreno. A mí me sirvió realmente para, digamos,